G, 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 así mejor, vamos allá, directo, 3, 2, 1, directo Te voy a ganar y me encantan las maneras, si me aduces a dar va a caerse en mi trampa entera Voy a aprovechar que la palma está llena pa' pegarte con mi palma menos con mi palma entera Yau, séntelo claro, en palma, se me queda el punto en la palma de la mano Yau, cállate y retrasado, que en Mallorca se van a vender 20 euros un gramo 20 euros un gramo, por causa de droga, si todos sabemos que la vida no se droga La palma en la mano tiene el punto, eso te joda, yo tengo la mochila, la demora, la emploradora Yau, 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 yau Yau, 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 yau Recuerda que la comida es esa bala envenenada Sería como Blanca Vieja, me muere comer la manzana Tú le das pimientas con paz Pero el Dios me indica que en pimienta solo te voy a dar Tú vas tú y yo me imá Esto es como Lucho, otro boli por el sofá Hay una cosa clara que explico dentro de los ritmos Son los alantes de Snow pa' decir lo mismo Ahora habla de Tinder apoyando al racismo Junto el que yo decía que tenía el localismo Localismo, tierra en la boca loca que nunca ha sabido como darle al ritmo El Mallorca se va afuera, el Málaga está en segunda, el Mallorca está en primera Ya lo tiene hablado de equipo, rapero, rapero Un tipo contra tipo, no te caro por mí Si quieres te lo explico, menos poder escupar un sombrino Venga su grito, última ¿Tienes envidia que le ha ganado a tu amigo y mostrado inteligencia? No hay rapero, rapero, es la competencia Rapero, batallero, hay diferencia Tiempo 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 Oye, loco, te parto, te va a dar un hot tea de infarto Tú lo creas y lo sabes, el que ha perdido un pato para un contraviense de finales Oye, cantadera, para poder tragarla, se nota que una máquina no sabe cómo usarla Y me da un infarto porque yo sufro de ambas, pero yo soy Iron Man tirando de nexoplasma Oye, Iron Man, porque para salvar a los de Málaga te vas a destruir Yo, contra mí no vas a fluir, yo, una máquina de fluir, tú, una máquina de escribir ¿Describir? No he respondido nunca, y he respondido todo, eso que me la truca Yo sería Iron Man, este día en primer mar, no me quieren todavía, salva a ver, señor Fruca ¡Tiempo! Derecha KDL, izquierda Dila, 3, 2, 1 Se la lleva Dila, un aplauso para acá, Dere Si no vuelve el presentante que tiene de la isla, eh